Hablando con unos chicos que pertenecen al grupo Scout La Flecha. Ellos son Óscar Martín Mesonero y Alejandro Vicente Calvo. Buenas tardes y bienvenidos a Televisión Salamanca. ¿Lleváis mucho tiempo siendo Scouts? Yo llevo ya cuatro años en los Scouts de La Flecha y otro en San Mateo. Alejandro, ¿y tú? Yo llevo nada más tres años en La Flecha y me ha gustado bastante. ¿Y cómo se presenta el verano para los Scouts? ¿Habéis hecho ya el típico campamento que se hace todos los veranos o esperáis para el mes de agosto? Ahora mismo están ellos en el campamento. Han ido del 16 al 30 de julio y están en un pueblo de León. Precisamente no vamos a hablar exactamente de lo que es el grupo Scout La Flecha, sino que vamos a hablar de un asunto concreto, de unas actividades que hacéis dentro del grupo Scout La Flecha, que son actividades destinadas a conocer las estrellas, ¿no, Alejandro? Cuéntanos un poquito qué es lo que hacéis en este grupo. Pues, sí, cuando vamos a las reuniones, hacemos menos, pero en los campamentos es cuando más se hace, porque cuando hay, cuando estrella, ahora que se han estrellado el cometa, pues... Sí, desahablaremos, desahablaremos dentro de un poco, pero lo que está claro es que dentro del grupo Scout hay gente, hay chavales como vosotros que, bueno, sienten una especial afición por las estrellas, ¿no?, por todo el mundo galáctico, y, bueno, que dentro de este grupo trabajáis, investigáis en lo que podéis, ¿no es así? Sí, más o menos. Oscar. Cuando hay algún eclipse, alguna llave de estrellas, pues nos solemos... Por ejemplo, hay uno o dos o tres chicos que toman información, graban los eclipses y eso, y luego se expone para todos para que lo vean. Alejandro, ¿contáis con monitores especializados en astronomía? No, saben lo básico, lo que tienen que saber, y luego, claro, cuando le haces alguna pregunta, pues... Si no lo saben, pues siempre hay algún chico que la sabe contestar. ¿Cuándo has surgido afición, Alejandro, por las estrellas, por los temas astronómicos? Es que a Oscar le dieron la especialidad de astrónomo hace cuatro años, no dos años, y entonces yo también, cuando me hice amigo suyo, entonces es cuando me surgió afición. Sí, porque lo que hay que decir es que Oscar tiene la especialidad de astrónomo dentro del grupo Scout, la flecha. Hay un tema ahora mismo que está saliendo en prácticamente todos los medios de comunicación. El cometa Sommaker-Levy 9, porque Sommaker-Levy 9 lleva el nombre de los dos fundadores de un matrimonio, se va a estrellar el día... bueno, ya se ha desintegrado, y el día 20 creo que se estrella contra Júpiter, ¿no es así? ¿Cómo habéis seguido vosotros este acontecimiento? Sí, vamos, el primer día, el día 16, fuimos a un pueblo, a Calvarrasa de arriba, estuvimos haciendo observaciones, pero claro, no pudimos ver mucho porque el telescopio que tengo no es muy grande. Entonces, ya cuando hemos empezado a hacer las observaciones, digamos, buenas, ha sido ayer, que estuvimos Alejandro y yo viendo por el telescopio, y lo que pudimos observar ya era lo que es el Júpiter, las dos bandas marrones, y luego abajo a la izquierda un pequeño punto negro que se supone que es el agujero que ha dejado un cacho del cometa. El cometa Shoemaker-Levy 9 se ha desintegrado, para empezar, ¿no? Y en esa desintegración, en esas partículas, son las que se van a chocar contra Júpiter. Para empezar, y para todos los espectadores que nos están viendo, y bueno, no conocen mucho de los temas astronómicos, ¿por qué se desintegra este cometa, Oscar? Bueno, es que el día 8 de julio de 1992, el cometa pasó cerca de Júpiter, cerca de las nubes, y su fuerza de atracción, pues, lo rompió en 21 trozos. Entonces, todos los trozos se han puesto en fila, y están, bueno, han dado una vuelta otra vez a Júpiter, y desde el día 16 hasta el día 22 se estarán chocando, porque ha coincidido la órbita. Antes se acercaron, ahora se chocan. ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener este choque? Pues, vamos, aquí sobre la Tierra nada, es más bien sobre Júpiter. La explosión, la fuerza de la explosión, serán como unas 100 millones de bombas de hidrógeno, y vamos, en las nubes de Júpiter, la temperatura de estos núcleos ha subido unos 20 grados, de los 170 bajo cero que están normalmente. No es mucho, pero lo que es más es el fogonazo de luz que surge. Ya, hay que decir que Júpiter es un planeta, el planeta más grande del sistema solar, y que tiene una parte que es la parte negra de Júpiter, ¿no?, la parte desconocida, podemos decir. Es 750 veces más grande que la Tierra, y, bueno, el planeta gira cada 10 horas, 9 horas 50 minutos, sobre su eje. Entonces, los fragmentos del cometa se están estrellando en la cara oculta. Entonces, tardan unos 15, 17 minutos en girar lo suficiente para que pueda ser visible, a simple vista. ¿Ocurrirá algo así? Algo como lo estamos viendo aquí en esta entrevista. Sí, vamos, en esos momentos se está ocurriendo como un trozo del meteorito se está desintegrando dentro de las nubes de Júpiter. Las olas que levantan más o menos son de unos mil kilómetros de altura, y es uno de los fragmentos más pequeños. Estamos esperando al día 20.